...para que se vea bien, una cesta de miembros normal y corriente así entonces, vamos a coger una tela azul que podemos encontrar en cualquier mercería una tela azul bonita, un color en mar como la tela que yo ahora mismo tengo aquí una tela como esta entonces, con esta tela lo que vamos a hacer es lo siguiente ponemos esta tela dentro de la cesta, así y lo vamos arreglando un poquito para que sea bonito, coqueto porque a Emma ya le gusta todo lo que es bonito entonces, tenemos que prepararlo de una forma bonita para que ella vaya recibiendo esto así y, hecho esto, lo que vais a necesitar va a ser lo siguiente una piña una buena piña me la estáis viendo, ¿verdad? así una buena piña que esté buena, amarilla y olorosa rica una manzana más bien dos una, dos la que vos suelen es poner manzanita un coco, por supuesto nunca, señores, tiene que faltar el coco y siempre que compres un coco y queréis hacer una ofrenda a un santo siempre tienes que hacer esto a ver si tiene agüita porque cuando tiene agüita el coco entonces que está lleno si está seco el coco no sirve porque esa no lo recibe entonces un coco una naranja una mandarina una manga aquí y plátanos aquí tenemos los platanitos de canara que están tan ricos así cuando hemos hecho esto cogemos canela pero canela, señores, rama, eh no en polvo no venís con canela en polvo porque no canela es rama así ya se nota ya se huele muchísimo canela se la metemos aquí y compramos miel de palma miel de palma y a su vez cogemos la miel y le echamos todo encima así de esta forma muchísima miel de palma en este caso yo no lo voy a echar porque si no aquí se va a pegar todo y aquí me matan luego después entonces lo único que falta es miel de palma bueno, en su defecto pues miel de abeja pero para Yemayá señores, recordad siempre que es miel de palma ¿vale? porque alguno se confunde entre Yemayá y Ochun Ochun es la diosa del agua dulce de los ríos, de los lagos y la diosa de la miel de la dulzura y Yemayá también pero es más preferible que se utilice miel de palma entonces toda la miel de palma así hecho esto con el pañito vamos tapando así de esta forma la telita así que no olviden señores que la tela tiene que ser una tela preciosa bonita azul intenso brillante fuerte energético como lo es ella nuestra querida madre Yemayá hecho esto lo pongo aquí vamos a hacer lo siguiente imaginaros imaginaros que esto lo ponemos en nuestra casa es un rincón de la casa no me hagáis como alguna persona que me dice el rechazo lo frente lo he puesto en el baño no esto es una ofensa para los santos señor nunca se pone nada en el baño y tampoco se tendría que poner en la habitación es mejor en el salón en un rincón de la casa donde usted quiera pero en el baño y en la habitación donde se duerme vale ponemos este rincón y hacemos lo siguiente dos velas azules dos encendemos las velas en este caso así una vela azul la pegamos intentemos pegar en un vasito posiblemente blanco o azul puede ser un plato puede ser cualquier cosa se parece un poco a la sexta navidad si se parece un poquito a la sexta navidad pero no es de navidad eso se hace durante todo el año a ver si se pueden pegar esperando que no queme nada aquí una ya la tenemos la otra evidentemente se interpela siempre con chedillas de madera en su defecto pues utilizamos mechero pero se haría siempre cuando hagamos esto señores muy muy importante que sea por la noche que estamos solos en casa desconectamos el teléfono desconectamos la televisión así el teléfono